¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan Alaparato. Hace días que tenemos una conversación pendiente, una de esas conversaciones donde te pones cara a cara y te miras a los ojos y sin tapujos hablas de algunas cosas que a veces son bonitas y a veces, por lo bonitas que son, como es la vida por ejemplo, llegan a ser crudas, como por ejemplo cuando esta vida se acaba antes de tiempo. El día es hoy porque ayer, en muy pocas horas, casi prácticamente minutos de diferencia, con dos muy buenos amigos, que además son más o menos de mi misma generación, viví la misma situación de los dos. Primero me encuentro con una chica, que es la pareja de uno de mis mejores amigos, y me dice, hostia, hace muy poco tiempo, un mes aproximadamente, sin ningún aviso previo, sin que hubiéramos tenido ningún susto previo, mi padre muere de un infarto. Y pocos minutos después llego a casa y recibo el whatsapp de un amigo con el que había jugado a fútbol durante mucho tiempo, y me dice, ¿puedes hablar? Sí. Oye, ¿cómo sucedió lo de tu madre? Y digo, hostia, ¿por qué me lo preguntas? Bueno, pues porque a mi madre le han detectado cáncer, y le dan seis meses de vida. Y digo, ¡la puta! Y la pregunta que me hacían los dos es, ¿cómo superaste esto? Yo creo que la pregunta, en el fondo, es no cómo lo superaste tú, sino cómo lo superó mi madre a la que cuando se lo detectan, al cabo de un mes y poco, la estamos enterrando. Y, claro, la pregunta que me hacen es, hostia, ¿cómo superas esto cuando les quedaban los mejores años de su vida por vivir? Y ellos piensan también en su padre y en su madre. Y yo creo que la pregunta no tendría que ser esta, sino que tendría que ser, ¿cómo puede ser que a los 61 o 62 años les queden todavía los mejores años de su vida por vivir? Igual que le pasaba a mi madre. Hostia, ¿cómo puede ser que se llegue a esa edad y no se haya reventado todo, y no se haya crujido todo y no...? Sabéis la frase esa, ¿eh? Del otro día la decía Zugasti, a la caja de pino hay que llegar reventado. Es la frase esa que dice, hostia, cuando llegues a la tumba, de Hunter Thompson, ¿no? Cuando llegues a la tumba tienes que llegar derrapando con la cara jodida, con arañazos, con el motor petao, y de repente en la última curva tal, no sé qué, y decir, uff, vaya viajecito. No sé por qué hemos aprendido todos que hay que conservar, que hay que vigilar, que hay que hacer listas, hostia, algún día haré, algún día haré, algún día haré, para, hostia, cuando de repente me jubile, poder empezar a vivir. Hostia, es jodido esto, ¿eh? Sabéis la otra frase esa que dice, hostia, la vida es como montar en bicicleta, si no estás pedaleando todo el rato te caes. Esto es como si de repente cojo la pecera, la llevo hasta aquí, y coño, mientras el pez va moviéndose y moviéndose y moviéndose, casi de forma hipnótica, dices, coño, está vivo, y a la que de repente haces así, lo sacas del agua, hostia, se empieza a mover, a mover, a mover, y dices, hostia, no es que se esté moviendo, está teniendo espasmos porque se está muriendo, es decir, cuando deja de moverse, a punto de palmar, entonces lo dejas caer en el agua de nuevo, y hostia, mientras se mueve, mientras hace, mientras disfruta, mientras vive, sigue vivo, pero es que si lo sacas del agua, aunque solo sea metafóricamente, no está muerto, pero tampoco está viviendo. Pues señores, esto es lo que creo que tenemos que hacer, ser menos conservadores, pensar menos las cosas, detener menos las cosas, y hacer, hacer, hacer. Todas esas cosas que os pongan los pezones de punta, todas esas cosas que os hagan brillar los ojos, todas esas cosas que os hagan sentir felices, todos esos países a los que queráis viajar, todas esas chicas a las que queráis besar, todos esos planes de futuro que decís algún día, ponerles fecha, porque es así, cualquier día sales y se te cae un puto pianazo en la cabeza, y entonces en ese momento no te avisa, o sea, si la vida te saca tarjeta amarilla, guay, porque te ha avisado, pero si directamente te saca la roja, estás bien jodido. Creo que todas esas cosas que suceden a nuestro alrededor, son tarjetas amarillas que nos avisan de lo que tenemos que hacer, y de que cualquier día nos vamos al palco, y ahí ya no hay ni tiempo de descuento, ni segunda parte, ni partido de vuelta en la eliminatoria. Con lo cual, perdón por la chapa que os he pegado hoy, pero señores, que hemos venido aquí a vivir, y no a morir sin darnos cuenta de todo lo que nos quedaba por vivir. Así que, hostia, que todo esto nos sirva, y que todo esto me sirva a mí mismo, yo creo que estoy haciendo este vídeo como recordatoria, de que hay que darle duro, hay que pegarle machetazo, y que ayer cuando llegué a casa, después de que me sucedieran estas dos cosas, llego a casa y digo, zugasti, tío, dame un abrazo. No sé cómo coño he llegado a los 36 años, y yo sigo pensando que tengo 15. Entonces, joder, no sé qué día voy a palmar y me van a comer los gusanos, pero antes de que esto pase, quiero haber vivido. Y cuando esté sentado en la caja de pino, y me esté viendo como las uñas de los pies crecen, cuando ya hay nada más que crezca, porque ya he palmado, de repente no me diga, hostia, ¿y si hubiera hecho esto? ¿y si hubiera hecho lo otro? ¿y si? ¿y si? ¿y si? Y me arrepienta más de las cosas que he hecho, que no de las que he dejado por hacer. Y esto me ha hecho pensar en un vídeo, que hice hace 3 años, o 3 años y pico, que se llama Una vida en 5 minutos, si no lo habéis visto, os dejo el link aquí abajo. Y si no, ¿qué coño? Mira, es un vídeo que me gusta mucho, y os lo pongo a continuación, porque creo que hace 3 años, quizá muchos no me habéis conocido aún. Resulta que ya eres mayor, unos 80 años, o 75, da igual, y has pasado por muchas cosas por las que nadie debería pasar. Y aquí estás, ahora, en tu última etapa, mirando fijamente a la cámara, mientras piensas que ya no te quedan muchos trenes por tomar. Y de repente, el diablo llama a tu puerta y te ofrece algo que no puedes rechazar. A cada pestañeo, a cada cerrar y abrir de ojos, vas a descontarle 3 o 4 años a tu cuerpo maltrecho. Este cuerpo que hace tiempo, que ya no disfruta de orgasmos, ni de según qué aventuras. Y lo hice en una tarde de estas también, que de repente dije, hostia, encontré un vídeo, unas imágenes que me gustaron mucho, y de repente se me ocurrió este texto que veréis a continuación. Así que, ¿qué coño? Perdón por la chapa, pero a veces está claro que no podemos pensar constantemente cuando nos despertamos hoy. Puede ser que vayas a morir, porque entonces nos volveríamos locos, pero hay que saberlo, porque si no lo sabemos, cualquier día puede ser demasiado tarde. ¡Gracias!